Córdoba, ahora sí, qué lío Luis. Bueno, atención, atención, 11 mil, perdón, 11 millones, para decir bien, de reproducciones en el compilado de zambas que seguro alguno puso, alguno puso los campedrinos compilados de zambas en YouTube, ¿lo he escuchado? 11 millones de reproducciones, son nuestro folclore joven. Los chicos vienen más de 10 años como dúo y en todas las plataformas los podemos escuchar reivindicando versiones de éxitos de nuestro folclore. Por eso vamos a recibirlos para todo el país. Es un gusto recibir a los chicos que van presentando esta noche que es la noche única, este nuevo material espectacular. Señoras y señores, en Jesús María, en la segunda, con toda la potencia, el abrazo a los músicos, muchachos. Señoras y señores, campedrinos. Padrinos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video